Creo que mucho con mi proyecto, con los mismos proyectos que estoy viendo, la gente joven, notó que por una cuestión de moda también, está yendo por los vinos. Porque se ha dado cuenta que es una bebida que es muy sana, es saludable. Y los jóvenes hoy en día están consumiendo más vino, entonces tenemos que tentarlos y no alejarlos de la industria con un lenguaje raro, sino tratar de usar el lenguaje que nosotros usamos como jóvenes para acercarlos al mundo del vino y mejorar el consumo. Los números están por abajo, pero creo que la industria misma va buscando eso porque estamos mejorando mucho en calidad y eso genera costos más grandes, los cuales los vinos son de un costo mucho mayor, el cual el poder adquisitivo a lo mejor no es tan alto y te aleja al consumidor del vino. Pienso que el joven que está entrando en el mundo, yo precisamente voy en búsqueda de ese público, precisamente porque quieren beber, quieren tomar, quieren pasarla bien, quieren compartir con amigos. Y muchas veces hay otras bebidas que los están tentando más por una cuestión netamente económica. Pero en el futuro yo soy un convencido de que el consumo va a aumentar, pero nosotros tenemos que darle la posibilidad de que aumente también. mostrarles que el vino no es algo elitista o algo difícil de explicar, que es para pocos. El vino es para todos y tenemos que buscar la alternativa de lo que nos gusta hacer. Muchos dicen, no, no tomo espumante porque me hace doler la cabeza el otro día. Bueno, este espumante seguramente no. Y podés tomarte una botella completa vos con una pareja, con un amigo, y no va a pasar eso. Entonces, me resulta muy interesante eso, precisamente. Que mostremos que podés disfrutar de un gran momento, ser saludable también, y además de eso, al otro día estar bien, ¿no es cierto? O sea, no tener ese problema de la resaca, de que me duele la cabeza, que no puedo trabajar. Un vino, ocho de la tarde, nueve, compartir un tapeo, algo simple, o un espumante también en el verano, o un vino fresco blanco en la pileta de la casa. Hay que darle las posibilidades de darles volúmenes para que de lunes a viernes puedan tomar vino. Nosotros sacamos ese consumo. Y creo que también es parte de nuestro error. Yo reconozco también como erróneo a veces postear fotos de vinos de mucho precio, de vinos de otros lugares del mundo, y a veces uno no se da cuenta, pero aleja al consumidor, pues dice, no, no tengo el poder adquisitivo para pagar esto. Entonces, hoy en día, yo estoy haciendo un esfuerzo muy grande por mantener mis precios, perdiendo rentabilidad, pero tratando de tentar al consumidor de que el vino no es como la cerveza. Yo me tomo unas dos, tres copas de vino y no me hace falta ir al baño, ¿no es cierto? Sigo hablando con vos, sigo estando con vos, ¿no es cierto? Entonces, me resulta una bebida que es muy amable y que el consumidor la tiene que conocer también. Gracias. 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 Gracias.